Hola a todos, yo soy Pato Cortés, Pato Patón. Les recuerdo que se suscriban a mi canal, por favor, compartan las entrevistas si les gustan y regálenme un like. Y hoy tengo un súper invitado. Estoy aquí grabando en la calle de las Sirenas. Nada más y nada menos que a mi querido René de Cabal. ¡Claro que sí! Mi queridísimo amigo, ¿cómo estás? ¡Oh, oh! Imagínate a las sirenas en la luna. ¡Eso es todo! Oye, René, muchísimas gracias por recibirme aquí en tu casa. Bienvenido, esta es tu casa, su casa. Y pues aquí, felices de la vida de estar aquí platicando con todos ustedes y contigo. Padrísimo, qué bonitos cuadros tienes. Gracias, gracias. Me gusta. Oye, pues vamos a tener esta... Pues no tanto entrevista, es como una charla entre cuates. Sí, claro, eso es lo mejor. Lo mejor es tener charla entre cuates, ser entrevistas de que sacas tu libretita. No, aquí aparte sí estamos entre cuates. Entre cuates, amigos de conocernos desde hace 15, 20 años. Entonces me vas a sacar toda la sopa. Toda la sopa, eso es todo. Pues bueno, pues mucha gente te conoce por Cabal, ¿no? Y te quería preguntar, ¿qué sientes de ser René de Cabal? Porque eres René Ortiz. Claro, pues digo, yo la verdad es que el nombre de René Cabal lo porto con mucho orgullo, con mucha emoción. Prácticamente, pues Cabal ha sido toda mi vida. Y yo feliz porque han sido años muy llenos de aprendizaje. Pues he estado muy contento de anécdotas padrísimas. Y ojalá sigan más años así. ¿Cuántos años? ¿Hace cuánto que empezó Cabal? Pues empezamos por ahí de 92, imagínate. 92, estamos en el 2021, o sea, 29 años. Tenía yo 17 años. ¿Hace 29 años? Hace casi 29 años. ¡Guau! Sí. ¿Y cómo llegaste a Cabal? O sea, cuéntanos. Fíjate que fue muy chistoso porque yo en la escuela siempre me gustaba entrar a todo lo que era así, que la pastorela y que de repente, o actuaciones que hacían cada año. Y siempre me apuntaba, ¿no? Siempre era como el primero en estar ahí en las listas, ¿no? Siempre era, creo que el arcángel de la pastorela. O de que lánzate para las campañas de no sé qué de la escuela, también ayer era el primero en apuntarme. Y casualmente, por medio de unos amigos que estaban en la escuela, porque luego se cambiaron a otras escuelas, me hablaron y me dijeron, oye, fíjate que estamos haciendo un grupo en el cual, pues, queremos que entres, queremos que estés ahí, no sé qué. Al principio era más como un grupo de pasarla bien en las tardes, hobby, o sea, nada profesional. Y yo creo que eso fue lo que me animó, fíjate. O sea, si me hubieran dicho, oye, esto va a estar, va para las grandes, yo creo que sí me hubiera dado medio miedo. O sea, para ti era como una diversión, un patorreo. Exactamente, exactamente. O sea que el grupo lo hicieron ustedes, ¿no? No fue un grupo creado por... Así es, así es. Como otros grupos. Empezó, fíjate, por idea de Federica, de Ovilavican, Federica Quijano, junto con otra amiga, que es Carla García, que es alias Lafitte. Y empezaron con esta idea, nos juntamos y empezamos a ensayar en su casa, en el garage. Y ensayábamos ahí coreografías, componíamos, hacíamos como que nos entrevistaban. Pero ¿quién estaba en ese entonces Federica? En ese entonces... Ella es hermana de Lapio, ¿verdad? Ella es hermana de Lapio, estaba Lapio, estaba María José, estaba... Este... Y entraba entre yo y estaba otro chavo. O sea, María José ya estaba ahí. María José sí, ya estaba ahí. Entonces, este... Luego, este... Yo en ese tiempo andaba con Daniela Magul, la pelirroja. Ok. Entonces, ella nada más... ¿Fue tu novia? Ajá. Entonces, ella me acompañaba, nada más. O sea, pues a verme ahí como... Después de la escuela. Ajá. Digo que nos íbamos ahí a ensayar y en fines de semana nos juntábamos. Bien temprano, éramos, fíjate que súper puntuales. Siete de la mañana para ensayar y todo. A las siete de la mañana. Y era nuestra diversión, ¿eh? Entonces, conforme fue pasando el tiempo, me dice, Dani, oye, quiero entrar al grupo. Veo que se la pasan increíble, veo que se divierten padrísimo. Este... Pues... Diles, háblales de mí, ¿no? Y este... Entonces ya les digo, ay, pues si puede entrar al grupo. Sí, vamos a hacerle un caso. Pero todo obviamente era de chavitos, de amigos, ¿no? Tigo, nada. Hacía algo profesional. Pero sin querer, le echábamos tantas ganas que, pues prácticamente sí nos estábamos convirtiendo en algo profesional. Entonces empezamos... Sí, le hacen un casting, no sé qué. Este... Entra el grupo Dani, en ese momento sale un chavo que estaba ahí. Y dijimos, pues nos falta, pues alguien más, o sea, otro hombre. Sí. Y entonces la mamá de Fede dice, oye, Fede, pues no sé si te acuerdas de un primo que tienes que vive en Los Cabos, o en Guadalajara, porque vivían Los Cabos y en Guadalajara. ¿Por qué no le dices? Y le dijo, y se vino a México. Y ahí estábamos así. ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, Sergio. O sea, sí, sí, se quedó él. Entonces viene Sergio, ensayábamos y le cantábamos a las, a las, a las, pues a los papás, a nuestros tíos, a primos. Y, perdón, las rolas, ¿qué, qué rolas eran? ¿Qué las escribías? Nosotros las escribíamos. ¿Usted escribió sus rolas? Nosotros escribíamos las canciones. ¿Letra y la música? En ese tiempo, lo que hacíamos, por ejemplo, había un grupo que nos gustaba mucho que se llamaba The Party, que era también de hombres y mujeres, era un grupo de Disney. Y este, y tenían una canción que se llamaba I Found Love. Entonces, de ahí la, la tradujimos y se llamó Encontré el Amor, que es la canción de Encontré el Amor, con la que ya en un futuro hicimos una, fue la, el concurso de, de Valores Bacardí. O sea, estuvieron ustedes ahí. De Valores Bacardí. Pero la cosa es de que, para no hacerte larga esa parte, empezamos así a ensayar, ensayar. Y nosotros, y nos decían, ¿por qué no van con un productor? ¿Por qué no van con, vemos que las cosas que están haciendo están bien padres? No, nos tenemos que preparar más y no sé qué. En ese tiempo, había un amigo que, que la hacía de manager, pero también chavito. O sea, sí. O sea, ya hasta manager tenía. Pero él estudiaba en el CEA. Entonces, wow, tenía su gafete de Televisa y no sé qué. Y entonces era nuestro manager. Y un día se enojó con nosotros y nos dice, ¿saben qué? Yo ya fui a hablar con Luis de Llano y este, fíjense que, pues la verdad es que, pues ya, con Luis de Llano voy a hacer el grupo Cabá, con las mismas canciones, nada más que van a ser otros integrantes. Uy, nosotros que nos crecemos. ¿Canciones las de ustedes? ¿No las tenían registradas? No, 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 claro que no, porque eso lo hacíamos tío de amigos, así de. O sea, se las cantó derecho, ¿no? Sí. Entonces, nosotros nos preocupamos. Entonces, en ese tiempo había estos directorios, el directorio amarillo, ¿no? Que era este librote así. La sección amarilla. No, ese, la sección amarilla. Ajá. Era un librote así de, pues a ver, oficina de Luis de Llano, ¿no? Y le marcamos. ¿Cómo crees? Y les tomó la llamada. Y nos tomó la llamada, bueno, la secretaria, pidiendo una cita con Luis de Llano y diciendo que nosotros éramos caba y que queríamos platicar con él. Sí, el clásico. Nosotros les llamamos, ¿no? Y a la media hora nos marcan. Oye, pues tienen la cita mañana a las 10 de la mañana. Con Luis de Llano. Con Luis de Llano. ¿Qué sentiste, René? No, pues estaba, pero no, pero te digo algo. Nosotros no íbamos con el rollo, fíjate lo que es, o sea... Su inocencia. La inocencia, ¿no? Este, íbamos nada más a decir que ese era nuestro grupo. O sea, no iban con la idea de que los produjera Luis. Para nada, no, no, no. Nosotros era defender nuestro grupo y que ese era nuestro nombre y nuestras canciones. O sea, ahí vamos. Entonces ya llegamos. Ay, fíjate que este cuate llegó y me dijo que... Porque en ese tiempo eran los cassettes, ¿no? Entonces, que te di un cassette con nuestras canciones y que van a ser un grupo. Se nos queda viendo y me dice, pues la verdad es que a mí nunca me ha llegado. No sé de quién me hablen. Ni lo conozco. Este, no me ha llegado ningún cassette. No lo conozco. Pero ya que están aquí, ¿qué hacen? No, pues nosotros... Pero imagínate, al mismo tiempo hablando así de que... Y me dice, pues la verdad es que nosotros cantamos. ¿Qué cantan? Y nosotros así de... Nos inventamos un género ahí de Caribbean House. Caribbean House. ¿Ya tenían alguna rola de sus éxitos? Sí, que era la de Encontré el Amor. La que tradujeron. Y este, bueno, pues oye, me gustó como su imagen, su concepto, todo. Vénganse mañana, igual, este, quiero verlos bailar y cantar. Bueno, al día siguiente fuimos. Televisa San Ángel. Televisa San Ángel, en uno de los estudios de ahí, de foros. Y ya, pues ahí bailamos, cantamos y justo iba pasando Benny Barra. Entonces Luis de Diana le dice, Benny, ven. Y ahí va Benny. Mira, ¿cómo ves este grupo? ¿Querés el qué? ¿Querés el cuánto? Oye, padrísimo. Pues qué, ¿quieres ser su padrino? Pues sí, órale, va. Y entonces ya Benny Barra fue nuestro padrino. O sea, Benny fue padrino. Ajá, y así empezó. Así empezó la historia. Pero que dijeron, sí, va. O sea, no era nuestra idea, pero sí nos late. Sí, ya cuando dijo, pues ya los voy a apoyar, pues oye, pues ya, por así que padre. Pero sí. Y al día siguiente empezamos, porque en ese tiempo, Luis de Diana estaba abriendo una escuela que se llamaba Conceptos. 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 Entonces dice, mañana de hecho abro. Entonces, a partir de mañana ya empiezan con clases y con todo. Y pues muy, muy, muy divertido. O sea, los prepararon. Sí. Primero, ok, los prepararon y todo. Y, o sea, platícame, no, se van. ¿De ahí? Los cabas se van. De ahí, no, de ahí nos vamos a, o sea, entramos a valores juveniles. Quedamos en primer lugar. Wow. Y, y, y de ahí, pues ya empezó una historia, tío, que ha sido esta, ¿no? Pero, ¿qué sentían? O sea, de repente iban a defender Luis de Llano, creador de estrellas, de novelas, de festivales. Les dice, pues voy a hacer su grupo, ¿no? Es como un sueño. Ajá. Que eran los niños, ¿qué sentían? Fíjate que nosotros siempre, como viste ahí lo que te acabo de contar, siempre defendíamos la causa de lo que nosotros sentíamos. Entonces, eh, por ejemplo, fue de, ah, qué pasa, está padre el nombre de Cabá, pero vamos a ver otros nombres, ¿no? Ajá. Entonces, creo que nos iba, había listas de nombres así de, dijo, ahorita no me acuerdo de qué nombres había puesto, pero, eh, pero también nombres así, y nosotros, no, es Cabá, y 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 pues sí nos aceptaron el nombre. Y, este, y de ahí, pues, el primer disco que grabamos, lo grabamos con el productor Memo Mendez-Gyu. Ok. Que es un gran productor, también ha hecho grandes, grandes producciones, y, y, y yo agradezco que haya sido nuestro primer productor él, porque para un cantante luego muchas veces, y más cuando estás empezando, a veces el estar en una cabina grabando, pues sueltas toda la parte de, 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 no sé, como que, en un estudio siempre el cantante como que se pone muy sensible, ¿no? Entonces, si tú no tienes un productor que te apoye, que te, o sea, que te vaya llevando de buena forma, pues sí te puedes traumar, ¿eh? O sea, puedes ser así como terrible. Así. Entonces, digo, Memo Mendez-Gyu siempre agarró la onda, y siempre fue buena onda con nosotros, y, y, y padrísimo, fue una experiencia padrísima. Como un mentor. ¿Por qué? Ajá. Entonces nos explicaba, nos enseñaba, nos decía, si ya estábamos cansados, nos decía, ok, tómense un, un break, vámonos a comprar donas, porque ese disco lo grabamos en Los Ángeles. Ah, en Los Ángeles. Entonces fue así como de, vámonos al súper a comprar este, chucherías, ¿no? Entonces ahí nos relajábamos, y ya luego otra vez entrábamos, muy, muy padre. Bueno, y ganan Valores Juveniles, y luego, ¿cuándo empiezan realmente ya con shows? Bueno, pues, después de Valores Juveniles, y ya teniendo el disco de Cabá, que es donde entró, encontré el amor, La Calle de Alpasar, que fueron los sencillos. Sí. Empezamos a hacer una gira por toda la república con una, con una refresquera de, ¿qué es lo que era? Panta. Y este, junto con Faye, por toda la república mexicana. Pero a ver, René, ¿qué pasaba por tu cabeza? Que se empezaron jugando, un hobby, y de repente, pues, tenían lugares con cientos o miles de gente aplaudiéndoles, cantando sus canciones. ¿Qué se siente? No, padrísimo. La verdad, digo, en ese momento había luego otra gira, que era lo de la rocola. La rocola de Coca-Cola, no sé si le vas a escuchar. Y eran conciertos en la república mexicana, donde los hacían en terrenos, y que habían, de verdad, no es broma, entre 40 mil a 70 mil personas. Imagínate la locura que era, y la energía de... Entonces, eso, pues, obviamente nos mantenía emocionados para seguir trabajando, porque sí eran, a veces hacíamos dos shows al día. O sea, muy cansado. Muy, muy cansado. Por eso te digo que a veces no nos caía el 20, de realmente qué era lo que estaba sucediendo. El 20 nos cayó ya después de, yo creo que por ahí del tercer disco. Bueno, y luego viene la fama y el dinero. Ajá. Este... Bueno, el dinero, así que díganme qué barba. ¿Cuánto dinero? Le digo, decimos que teníamos el mal del mariachi, porque se repartía para todos lados, y ya cuando nos tocaba, era de... ¿Cómo repartían? Pues, obviamente, el porcentaje hacia los managers, pues, había que pagar todo lo que era producción, este... Y luego nosotros éramos seis, pues, ya para cuando nos tocaba, ya te tocaba. Ahí te voy a decir cuál era la ventaja. Que trabajábamos mucho, entonces, era más como... Ahora sí, como dicen, como a mayoreo. Era volumen, ¿no? Era volumen, era volumen. Bueno, René, ganaste mucha lana. O sea, sí. Sí ganaste mucho dinero. Pero mira, por ejemplo, yo creo que, y me le pasa mucho, es que cuando estás chavito, pues, a veces sí te... Pues, no sabes de todo este rollo. Ahorita vamos a platicar qué pasó con eso, ¿no? Claro, claro. Yo me sé la historia, a ver si me la vas a querer contar. Y, o sea, no sabes mucho de esta parte económica en el medio. Y, pues, tú quieres hacer... Tú lo que te gusta es cantar y entonces tú dices sí a lo que... O sea, de que sí, claro. Te vamos a pagar para los chicles. Sí, no importa. Yo quiero estar ahí cantando. Porque, pues, era nuestra ilusión. Y lo que nos divertía, ¿no? Este, conforme fue pasando el tiempo, pues, ya te vas dando cuenta que, pues, a veces los porcentajes no tenían que ser los porcentajes que teníamos. Miles de cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, también mucha gente podría pensar, no, pues, estos cuates trabajan cañón, les va cañón, han de tener toda la lana del mundo. Y no, y no, no, no era tampoco así. No nos iba mal, pero tampoco era así de... como la gente lo puede esperar, ¿sabes? Claro, pero algo que sí tenías era mucha fama. ¿Cómo cambió la fama tu vida, René? Pues, mira, yo gracias a Dios, digo, y yo creo que la mayoría de los cabas, nuestros papás siempre... La condición de que estuviéramos en el grupo era seguir estudiando. O sea, era de... pueden estar en el grupo nada más que terminan, prepa, carrera, todo. ¿Hasta dónde estudiaste tú? Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación. ¿Es verdad? ¡Ay! La vida no es fácil, pero sí. Sí, claro, sí, 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 no. Fue una... un trabajo, digo, arduo, porque era estudiar en los aeropuertos, en el avión. Te graduaste. Sí, claro. ¿Dónde estudiaste? En Anáhuac. Ok, chavo fresa. Sí, pues ahí, mira, sí, salió para la universidad, pero yo creo que sí era importante. Y eso, ahorita de lo que preguntas, de la fama y todo este rollo, creo que ayudó mucho el poder seguir estudiando, el poder seguir conviviendo con la gente. Muchas veces los cantantes salen de... dejan de estudiar, se aíslan, salen a cantar. Obviamente, imagínate igual, ¿no? Supongamos con 40 mil, 70 mil personas, se vuelven a aislar, llega el manager, si les toca un manager bueno o malo, pues les puede decir, oye, eres el mejor, y qué bien, qué bárbaro, que eres grande, ¿no? Y el cuate, si no... si no están conviviendo realmente con la gente y con lo que está sucediendo en la vida diaria, y llega un manager y te dice, oye, eres el mejor, guau, no manches, pues este... Se te puede ir el ego hasta arriba. Totalmente. Y ahí es donde se pierden. Terrible. Aquí la ventaja es que siempre estábamos en contacto con la vida cotidiana, con la gente, con... O sea, yo en la Nahuac, nada más de entrar a la cafetería, pues estabas y sabías y no perdías el piso, ¿sabes? Ok, no perdías el piso, pero pues eras famoso, o sea, a donde fueras, la gente conocía. Sí, 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 pero no te vuelves el... o sea, el... porque luego se vuelven súper sangrones, ¿sabes? Sí, o sea, no sangrones, pero sí cambia la... O tal vez, por no tener esa educación, ahora sí como suena, pues a veces no tienen educación, por eso a veces hasta son groseros, ¿sabes? Entonces aquí, pues siempre... No, o sea, yo sé, yo sé, yo te conozco, tengo la fortuna de ser tu amigo hace muchos años, eres una persona muy sencilla, muy centrada, pero pues imagino que cambia tu vida, ¿no? De repente el chisme, el voto... Ah, bueno, mira, o sea, sí cambia tu vida en el sentido de... de a veces sí tienes que como que hacer cosas diferentes, pero este... pero no cambia en el rollo de cómo vives normalmente, porque, tío, siempre estuvimos como muy... con la gente, ¿sabes? Claro. O sea, y yo creo que eso mismo... a veces la gente me dice, ¿qué se siente al caballo? O sea, yo disfruto mucho mi trabajo, disfruto a mis amigos, disfruto a la gente que llegue y se acerque, me pide un autor o me pide... porque obviamente también sea lo que me dedico, o sea, si me dedicara yo a hacer otras cosas... o sea, hay gente que se enoja cuando llegan y le dicen, oye, que una foto... ahorita no, estoy comiendo, estoy... Entonces, o sea, digo, pues yo sé que me dedico a eso, sé que va a haber gente que va a querer un autógrafo mío, una foto, lo que quieras, entonces lo haces con mucho gusto. Hay veces que sí también, digo, pero hay... ¿sabes qué? Es la manera en cómo lo dices. O sea, si yo estoy comiendo y llega una chava, oye, una foto, claro que una foto, déjame nada más servirle, joven, bueno, hasta dos y mi autógrafo y lo que quieras. Pero hay gente que no lo sabe ni responder, ¿sabes? O sea, nada más llega y dice, una foto, ah, no, 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 ahorita no me estés este... molestando, bla, 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 y ahí es donde cambia totalmente la forma en cómo se envuelven con la gente, ¿sabes? Ok, ok. Oye, y te quería preguntar, ¿fue idea de Luis de Llano, de ustedes, sus outfits, ¿te acuerdas de sus pantalas amarillos? Los famosos overoles amarillos. Fíjate que en ese tiempo no había como mucho presupuesto para vestuario y dijimos, ¿qué nos ponemos? ¿qué nos ponemos? ¿qué nos ponemos? Y Fit, que se convirtió en nuestra personal manager, gran compositora, por cierto, este, pues teníamos, yo creo que hicimos así el, 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 ahora sí que la, la, la coperacha, este, para comprar algo ahí en el centro y se lanzó al centro y vio los overoles. Oye, pues que cuestan 30 pesos, este... O sea, ya estaban hechos. Sí, ya, claro, sí, 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 claro. Cuestan 30 pesos y pues están padres, pues órale. Y de ahí surgió los famosos overoles amarillos. Y fueron un éxito. Un éxito, sí, sí, sí. Un éxito, o sea, ¿quién no, quién no, quién no los identifica con esos overoles? Claro, sí, sí, sí. ¿Quién no los identifica? Y bueno, tiempo después, bueno, vamos a venir ya más hacia acá. Este, te va muy bien en Cabá, se acaba el tiempo de Cabá, ¿cuándo, terminó más o menos Cabá antes del encuentro? Cabá terminó en el 2005. ¿2005? 2005. Y bueno, pues no sé si lo quieras platicar, ¿no? Pero yo como amigo sé que después se te acabó la lana. Sí, claro. O sea, obviamente, siempre estando en el grupo, pues tú veías a toda la gente como amigos, por ejemplo, de la universidad, ¿no? Que empezaban en un puesto, luego en el otro, luego ya eran directores, luego ya eran, este, ¿no? Y a nosotros también, en general, nos entró mucha curiosidad, qué se sentía estar del otro lado, trabajando tal vez en una oficina. Yo cuando terminó Caballo, lo primero que quería hacer era Godín. ¿En serio? Claro, yo quería estar en una oficina. Con tu traje. Ajá, con mi traje. Entonces ya fui a comprar mis trajes y no sé qué. Y este, y, y sí, viene la parte difícil, porque viene la parte donde, es como si estuvieras saliendo otra vez de la universidad, algo totalmente nuevo y en ceros. Sí. Entonces, pues entras ahora sí que a la selva, donde tienes que estarte ahí, este, cuidando, de que la gente no, no te, pues no te vea la cara, no, no. Y yo caí mucho en eso, yo caí mucho en que, en que, pues tal vez por buena onda, porque crece en la gente, porque, pues me veía donde caba, se querían como aprovechar un poco de, 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 de mí en ese sentido. Y este, y ahí yo empecé a perder mucha. Sí, pues quebraste, ¿no, René? Sí, hubo un punto donde yo ya en la nada dije, ¿y ahora qué hago? Trabajabas en un, en un, en un, en un antro, en un bar. Es que sabes que yo trabajé, empecé a trabajar en, en, de relaciones públicas, en restaurantes y bares, por la situación de que en lo que yo buscaba esa, esa chamba de, de, de oficina. Era un mientras, ¿no? Era un mientras, pero fíjate que me salía re bien. No, pues eres un cuate simpático y sociable. A mí, a mi gente me decía, pero, digo, perdón, ¿no? Pero, oye, René, René es una estrella, ¿qué hace trabajando ahí? Claro, y es que, y yo en ese momento. Llenabas el antro. Claro, entonces yo llenaba los lugares. Obviamente me pagaban, porque yo les decía, no, apágame. Ahí lo que, porque esto es mientras, ¿sabes? Esto es en lo que sale mi chamba. Me divierto, saco una lanza. Es lo que, pero, pues, en lo que sale mi chamba me empieza a ir bien, pero bien en el sentido que empiezo a llenar lugares, pero no bien económicamente, ¿sabes? O sea, decían, es que, René, sí, ya llenó tal lugar, abrió ese lugar, también lo llenó. Pero no era socio. Ajá, no era socio. Y como yo les decía, no, apágame ahí, o sea, sí, ahí me manejé muy mal, tal vez. O sea, como que, porque era por el mientras de. Cuando me doy cuenta, pues sí, ya todos los lugares hicieron la lana que quisieron, este, y René, muchas gracias, este, ¿no? Y tú sin un varo. Y yo sin un varo, ¿no? Entonces, este, sí, sí fueron momentos complicados, pero es parte también del aprendizaje de la vida, del aprendizaje de cuando estás, ahora sí que en, pues, aprendiendo, ¿no? Que sales del, como te digo, sales de la universidad, empiezas a tener tus primeras chambas, en unas te va bien, en unas mal. Entonces, este, pero siempre he sido yo de la, de la opinión de que, pues, hay que seguir adelante, hay que aprender de, de, de ese tipo de cosas y, 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 pues, hacer las cosas de diferente manera para que, pues, para que salgan, ¿no? Entonces, de ahí viene otra oportunidad que es el reencuentro de Cava con 9-7. Me acuerdo cuando me dijiste que ganan, que tú, pero tú pensaste que iban a hacer dos, tres conciertos, ¿no? De hecho, pensamos que iban a hacer como dos, tres conciertos. O sea, ahí me ganó una lanita, ¿no? Fueron como 140, o sea, fue algo. Que lo que dijiste, me ganó una lanita, tres, cuatro conciertos. Sí, me quedó una lanita y con eso ya la, 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 la voy librando. Y cuál, vamos, sí, ahí sí se, se puso bien, bien padre. 140 conciertos. Más o menos. ¡Wow! ¿Quién estaba? OV7. Caballo OV7. 140. Hicimos récord también con auditorios nacionales. Sí, fue una carrera, una, un tour que, que realmente, no, no, o sea, se nos fue de las raras, o sea, fue padrísimo. Y nuevas generaciones eran, eran los fans de antes y muchas, nuevas generaciones conocieron sus canciones. O los hijos, ¿verdad? Claro, los hijos ya empezaron, ¿qué tal? Yo ya estoy sudando, ¿eh? Así de. Y la canción de La Calle de las Sirenas, ¿quién no la conoce? Claro, no, esa, bueno, yo creo que, bueno, de hecho estuvo también en Japón, Brasil, pues sí, en muchos lugares. En todos los países. En todos los países. Y bueno, aprendiste ya, ¿no? Ahora sí cuidaste tu lana. No, no, o sea, obviamente, este, cuidas, cuidas la lana. No es que no la haya yo cuidado, o sea, porque mucha gente puede pensar, el clásico, ¿no? El clásico, se lo gastó en la fiesta, se lo gastó en el no sé qué. No, ¿cuál te lo gastaste en la fiesta? Pues simplemente, como te comenté, en ese momento eran detalles que. No sabías negociar, ¿no? Claro, porque entonces decías, bueno, pues cuánto cobras y yo, pues buena onda, pues te cobro tanto. Cuando pude haber cobrado. Diez veces más. Ajá. O sea, pero como era, digo, en mi pensamiento era por mientras. Sí. Así se fue yendo, 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 yendo. Cuando me di cuenta, pues no, con lo que cobraba ni, bueno, ni cerca, ¿no? Entonces, tío, no es que haya habido como mal, mal gasto. Sí, no, no, no fue que tú, que tú tiraras tu lana. Exactamente. Y bueno, ahora si nos platicas, este, bueno, después viene esto, después viene la gira de los, de los noventas, ¿verdad? Claro. Donde estuvieron, entonces, ahí, en la gira de, no, primero fue el Únete a la Fiesta, que estuvo Moenia, estaba Sentidos Opuestos, Magneto, Mercurio, no sé si se me está yendo alguien más, creo que eran ellos nada más. Y, 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 y fue una, una, una gira muy divertida, que duró aproximadamente un año, y luego de esa nos fuimos al noventas Pop Tour. Ya con, con, con JNS, con, de repente, con JNS, que era Jeans, ¿no? Era Jeans, ajá. Caló. Con, con Caló, con Faye, de repente estaba, Eric Rubín, también de repente estaba. Desacados, ¿no? Desacados. Igual también Mercurio, Magneto. También fue una, una gira muy, muy, muy padre, muy, muy divertida. Y de ahí nos íbamos a hacer la gira del Rainbow Tour, que iba a ser JNS y Cabá. Pero justamente nos viene la pandemia, tuvimos que parar ensayos, pensando, como todos, ¿no? Que iba a ser algo de semanas, o un mes a lo mucho. Y mira, aquí seguimos todavía. Un año, ya después de dos años, casi año y medio. Ya, 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 ya va, ya va para largo esto. Y bueno, ahora ya, ya casi se nos está acabando el tiempo, pero platícanos, tienes tu faceta también ahora como, como empresario, ¿verdad? Claro. Mira, ahorita ya con esto, obviamente, ya, ya ves también las situaciones de diferente manera, como te digo, para empezar a aprender, entender. Y, eh, abrí, bueno, me asocié, me asocié con unos amigos para hacer algunos gimnasios. Uno se llama Bitnes y el otro se llama Chávez Estudio Boxing. Estás asociado nada más y nada menos con Julio César Chávez, el campeón mundial. Me invitaste a la inauguración y tuve el honor de conocer a Julio César Chávez, ¿no? Sí, sí, sí. Qué tipazo, Chávez. Es un gran tipo. Y la verdad es que es muy divertido porque es una manera diferente también de aprender, de hacer ejercicio. No es como el clásico que vas y te enseñan box que eso también está muy padre. Digo, ahorita, obviamente, por la pandemia estamos un poco parados, pero, pero es un concepto que está bien, bien, bien divertido. También abrió una agencia, abrió una agencia de management. Ahorita entré, algo bien padre, fíjate, porque también, también hay que saber ayudar a la gente y todo. Claro, es muy importante. Entré ahorita de director de Relaciones Públicas en una compañía que se llama Espejo, la cual es totalmente, son clases gratis, las cuales las dan profesores. Y hay, o sea, las dan profesores de, hay de karate, kung fu, este, psicología, dibujo, magia, hay tanatología. O sea, de verdad, son como 60 clases. Qué padre, ¿y dónde las dan? En internet. Ah, son en línea. En internet es así. Y eso es, digo, ¿por qué? Para ayudar. Digo, es para todos, obviamente, lo puede tomar quien sea. Pero, sí, lo padre de esto es que toda la gente que a veces ahorita, que tienen, o sea, maltrato físico en sus familias, o que tienen alguna enfermedad en la cual no pueden salir de sus casas, chavos que tengan autismo, o sea, ayuda a todas estas personas para que ellos desde casa, por medio del internet tengan estas clases, se puedan divertir y aprender. ¿Dónde, dónde, cuál es el sitio? Se llama Espejo, espejo.com, el cual luego, si quieres, ya te mando más información para que igual la gente se entere, porque es algo bien, bien bonito que queremos hacer, queremos que esto vaya creciendo y creciendo y creciendo. Qué padre, qué padre la voz, la vamos a poner en la descripción del video para que la gente entre y se enteren. Y bueno, pues te voy a hacer una pregunta, hablando de esto, como que va a involucrar, que le hago a todos mis invitados. Mi querido René, mi querida Rana, ¿qué es para ti la felicidad? Para mí la felicidad es sentirte pleno, tranquilo y sentirte en paz, ¿sabes? Yo creo que para mí el estar en paz, el estar tranquilo es la felicidad. Y fíjate que todos estos años, justamente con que va y con las cosas que hago, me gusta hacer las cosas bien y me siento tranquilo y me siento en paz. ¿Eres feliz, René? Me siento una persona feliz. ¿Se te ve? Nunca te he visto enojado. ¿Tú no te enojas nunca? Sí, hay que ver la vida con otro enfoque. Hay mucha gente que de repente así se enoja y hace que está bien. O sea, no digo que somos seres humanos y la gente, pues, a final de cuentas, a veces tiene que sacar esta parte, ¿no? Pero más bien es meterle otro enfoque a la vida, el por qué. Siempre yo me pregunto el por qué. A ver, ¿por qué me contestó esta persona así? Yo, si me contestó feo o algo así, yo me podría enojar luego, luego, ¿sabes? Pero luego no sabes lo que ha vivido, si su infancia estuvo chafa, si su infancia estuvo por algo mal en su familia, no sé si le pegaban en su casa, no sabes. Sí, cada quien tiene una historia en su cabeza. No, a veces no es ni su culpa, ¿sabes? Claro. Entonces yo trato de verlo de esa forma y tomarlo por, o sea, cómo va y tomarlo por el lado amable. Y esa misma forma de ver las cosas diferente es lo que también te da esta paz y esta felicidad. Qué padre, René. Qué padre que seas así. La verdad me da mucho orgullo que seas mi amigo. ¡Eh! Igual, amigazo. Oye, y te voy a dar un pequeño recuerdo, regalito, que también le doy a mis invitados. ¡Guau! Es una pulsera que tiene un ala. Pues esta ala es para recordarte, pues que hay que estar volando, ¿no? Y bueno, tú siempre has volado alto en todos los sentidos. Gracias. Póntela para que estemos iguales. ¡No, hombre, mira ya! ¡Ve, qué padre! ¡No, hombre, ve, cheque nada más! ¡Chócala! ¡El estilacho! Te agradezco muchísimo. Gracias. No me lo esperé, ¿eh? Y sí, está bien bonita, ¿eh? Está padre, ¿no? No, pues ya. Y bueno, pues son las alas del pato, que también soy el pato. Ok. Buenísimo. Muchísimas gracias por, de nuevo, por recibirme en tu casa, por platicarme todas estas cosas que a lo mejor poca gente sabe, porque luego, pues sabes más del escenario, los chismes, etcétera, etcétera. Entonces, pues te agradezco muchísimo, mi querido René. Al contrario. Te quiero, hermanito. Igual, igual, ¿eh? Gracias, gracias por todo. Saludos a todos por allá. Besos a papachos y, pues, que sigas triunfando también con tu programa, amigazo. Gracias, querido. Y, pues, muchísimas gracias por haber visto esta entrevista con el gran René de Cabá. Espero que les haya gustado. Por favor, suscríbanse al canal. Para que no se pierdan todas las entrevistas, activen la campanita de notificaciones, compártanla, regálanos un like. Yo soy Pato Cortés, Pato Patón, y nos vemos la próxima semana con otra entrevista. Gracias.